Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Narcy y estamos en un vídeo más de Paper Mario y la Puerta Milenaria Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el directo anterior, donde chicos, Rumpel, creo que se llama así, Rumpel, sí El fantasma que estaba proyectando una maldición contra el pueblo de Villa Sombría Luchamos contra él, pero al luchar contra él nos hizo algo a Mario, donde se quedó con su cuerpo, con su nombre, con su forja y con todo Nos robó el cuerpo, y ahora nosotros tenemos el cuerpo del fantasma, que como veis estamos negros, estamos oscuros La gente no nos reconoce, y bueno, tuvimos que estar buscando la solución para volver a recuperar nuestro cuerpo, nuestro nombre, nuestros compañeros Porque también se ha llevado a todos nuestros compañeros, a Cops, a Claudia, a Yoshi, a Gomarina, a todos Y no nos reconoce, y bueno, volvimos al pueblo de Villa Sombría a buscar alguna solución, pero por el camino nos asaltó el falso Mario Para atacarnos, y nos dijo que si descubriamos su nombre, eh, podíamos recuperar nuestro cuerpo Así que, eh, fuimos al pueblo, y Viviana tenía problemas, ya que se había peleado con sus hermanas Porque habían perdido una granada, después de ayudarla, encontramos la granada, se la dimos Y le contamos toda la historia que estaba pasando, con la maldición y con todo Y Viviana nos quiso ayudar en compensación por haberle ayudado a encontrar la granada Y bueno, junto a Viviana llegamos otra vez hacia el castillo, donde descubrimos una sala secreta En el cual habían cerrado un loro que sabía el nombre del fantasma Nos escondimos con la habilidad de Viviana, descubrimos el nombre del fantasma que es Rumpel Y también encontramos una de las letras del abecedario para poder escribir el nombre Así que chicos, hoy lo que tengo que decir, volver a... al pueblo de Villa Sombría Para decirle el nombre y recuperar el cuerpo de Mario Y chicos, aquí está, el traidor Vale, eso ya lo sabemos, se está esperando Y ahora sí podemos poner tu nombre, chicos, ya lo sabemos Sí, sí, más borrado del mapa, lo que tú digas Eso ya nos lo leímos ayer, chicos Así que es lo mismo de siempre Y vale, ahora como estáis viendo, recuperamos una de las letras que es la P Que eso os fijáis en el directo anterior Cuando no obtenemos la letra del cofre, la P no está Así que ahora sí que podemos poner su nombre, que es Rumpel Así que R, U, ¿dónde está? Aquí U, Rumpel A ver, a ver, ¿qué pasa cuando le decimos el nombre, chicos? Rumpel, sí A ver, a ver ¡Oh! ¿Cómo has conseguido acertar mi nombre? No, 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 no me lo puedo creer No, 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 no Joder, me estoy mareando No puede ser, no puede ser, no puede ser Pero, pero, ¿cómo lo has olvidado? Ay, 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 todo me da vueltas ¡Qué mareo! Joder, este último a mí, tú, que le estoy viendo ¿Dónde vas? Que se me escapa No por Dios al templo No, no vayas a través del templo Tienes que encontrar ese espíritu para que te devuelva lo que es tuyo A ver, ¿dónde, a ver dónde podía esconderse? Pues, ¿dónde va a ser? En el templo Y, chicos, sí Hay que volver otra vez Así que a ver si hago las esquivadillas bien Vale, por aquí, ese no me ha visto El otro tampoco, son un poco tontos estos Y, bien, estos no me han detectado Pero el problema son con las plantitas Y las, y los cráneos estos duras Ay, chicos, otra vez, mami Yo no sé ni cuántos viajes ya nos hemos pegado, eh A mí lo que no me gusta de este acto Es esto, ir al templo, volver y volver, volver Es un, es, uff Da mucho valor, ¿verdad? Ojalá hubiesen la tubería directa ¿Dónde está la planta? ¿Dónde está la planta? Ahí está Vete, 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 vete Vete, vete No quiero verte Vale, derecha, derecha, derecha Perfecto, un poco más Ay, que está aquí Uy, pensaba que estábamos atrás Vale, no, estoy lleno de vida, ¿no? A ver Sí, no he gastado nada Guardamos porque no quiero Que se me apague la luz o algo Porque paso de volver y venir Cada dos por tres, eh Vale, creo que la puerta desde dentro la puedo abrir Así que para ahorrarme debo usar la maldición Vamos a abrir la puerta Ahí está, perfecto, ¿veis? Si voy de delante a atrás va bien Va rápido, pero si voy de arriba abajo Ahí, perdón Ahora no sé por qué no sale ¿Veis? 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 Hay un momento Joder ¿Veis? ¿Veis? Si va de arriba abajo Va, ¿Veis? Va más lento Y si voy de delante a atrás No Ese es el problema de este juego Así que Ahí lo tenéis Y otra vez, chicos A subir hasta lo más alto De la más alta torre Como en el rec Así que a ver Podemos ir por aquí Aunque salen los vampiros Ahora molestando Me cago en todo Vale, vamos a intentar esquivarlos Corre Por lo menos nosotros son más fáciles de esquivar Corre, corre, corre Perfecto A ver, ¿Dónde están las escaleras? Tienen que estar en medio Así que a ver No, perdón, en medio no Tienen que estar aquí a la Arriba, la parte de arriba Así que saltamos Al interruptor Y ya está Y ya está Ya podemos ir Al campanario A lo más alto De la más alta torre Así que Let's go Y aquí están Perfecto Recordar que aquí hay un Hay una pieza estrella Vale, vale Por aquí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y también recordar que Si os quedáis quietos Durante un buen rato Los fantasmas Os cogerán Y os expulsarán Del templo Así que No paréis quietos Porque si no Os engullen Vale, a ver Ahora aquí Subimos, subimos, subimos Y a ver si puedo recuperar Mi cuerpo de una vez Por todas Madre mía Y no quiero volver A irme otra vez Al pueblo Y después volver aquí Porque si no Me mato A ver Por aquí Ahora al trampolín Y estamos en la sala Oculta O bueno En la sala del fantasma Chicos Ahí está Que pesado eres ¿Se puede saber Por qué vienes a molestarme? Porque quiero recuperar Mi cuerpo De acuerdo Creo que ha llegado El momento de dejar Las cosas claras ¿Qué os parece compañeros? ¡Eh! Que son mis compañeros Por supuesto Mario Ni falta hacer Que nos lo pidas Eh, como Como con su fuerza No le bastaba Se ha unido A esas brujas Bueno, bueno, bueno No, eh No consistiré Que nadie se atreva A tocar a mi pitoncito Démosale Tu buena Don Jale Apuesto a mis compañeros Contra a mi El asqueroso Eh, como pretende Alguien como tú Que no tiene cara Ni nombre Vencer a Mario Voy a veras Eh, ¿Has hecho Mario? O sea que el espíritu Que te robó el cuerpo Y el nombre Se hace llamar Mario Eso significa que Tú eres Mario Eh, sí Pero, pero entonces He estado ayudando A la persona equivocada Y ahora que se Y ahora que será de mi Vaya, vaya, vaya Así que hay Distinciones en el grupito Que sepáis Que no por eso Voy a trataros Como un mayor respeto Viviana No te enfades conmigo Por favor Ayúdame He abandonado Viviana me ha abandonado No me extraña Que abandonen Alguien como tú Cuyo carisma Palidez de frente al mío Por inexistente Viviana Me has abandonado Porque yo te quería Vale, salto Y a ver si le hago El salto El sueño Aunque De compañeros Gomarina Cuidado Porque me puede hacer El multicabezazo Oh, ahí están Las medallas Uy, me ha dado Me ha dado Vale A ver Que le puedo hacer Golpe potente Vamos Así como ya examiné Al fantasma O Mario En este caso Con Gomarina Sus puntos de ataque Son los mismos Toma contraataque Asqueroso Uy Con Gomarina No ha funcionado Lo siento Pero estoy decidida A ayudar a Mario Viviana Has vuelto Bueno, bueno, bueno No despadizcas Mario Oh, muchas gracias Viviana Mantente firme Que ya que si lo tienes Muchas gracias Te quiero Ahora somos dos Ajaja Ahora que A ver, pues mira Tare el salto potente Uy Toma Seis de vida Uy, la niebla No, me cago en dos Uy La suerte está de mi lado Va a ver si ha cierto La primera Ay, he fallado La maldita niebla No te confíes Mario Ay, me ha dado Me ha dado Me ha dado Ay No estoy haciendo bien El contraataque No, está durmiendo el público No, está dormido Que asco A ver que puedo hacer De aquí Recargas tuqueaje Aumenta durante un rato El poder de ataque Y defensa Oh, bueno Eso está bien Vale Lleva el cursor A los paneles Y pulsa Vale Este creo que es la primera vez Que lo usamos Ah, vale Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Oh, me gusta Este juego me gusta Toma, toma 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 Muy bueno Se me está despertando Que hace todas Maravilloso Bueno, bueno Cuánto me ha muerto De ataque Olola Perfecto Aunque de defensa Muy poquito He subido Vale Tengo No lo veo Vale Tengo Tres turnos de defensa Y tres de ataques Supongo Así que Genial Nice No, objetos No No Joder, aquí ataques Perfecto Vale Golpes Sombras Y a ver Si acierto La primera Toma La primera Uy, se ha quemado Eh Ah, ya está bien Deja de oponer resistencia Si encima Te voy a dejar Uy, la niebla Uy, la medallita Uy, que suerte Estoy teniendo Y toma Quemadura Por tanto Vale A ver Cuánto te ha quedado Con un golpe normal A ver Uy, no Que le quito seis Imaginate con el potente Y a ver Villana Uy, cinco Perfecto A ver Uy, uy, uy Creo que esto va a terminar mal Lo sé Lo sé Oh, el contraataque Le queda un golpe, chicos Uy, toma Toma La defensa Y Vale Le quedan dos de vida Y vamos a usar El supermano Aparte yo, tú Guasiliquitos Es escuelo en lo normal Y con eso Le quitaré Diez por lo menos Ocho Madre mía Y me chuleo En tu cara Adiós, Mario ¿Cómo has logrado Derrotarme? Oh, oh, oh Mira La primera vez Que me veo Me derrotó A mi moto Ah, Mario Oh, Mau Vente Muchas gracias Y Viviana Democarao Gracias a ti También Muchas gracias Oh, el cristal Y mira El impostor Eh ¿Qué pasa? Y ahí estoy yo Yahoo Bueno, bueno ¿Cómo se han quedado todos, eh? Oh, mira Está triste Maldita sea ¿Te acuerdas de esta? Ala, mira Se va llorando Bueno, que se ha tirado Templo abajo, eh ¿Qué sucede? ¿Por qué oye Mario? Oh, no Eh, si Si, si lo tengo con Mario Este es de aquí Oye, por su resto ¿Eso significa que nos habían engañado a todos? Sí Qué horror Mira que no hay que darme cuenta De que ese No era mi pitoncito Y esa que está con él ¿No es una del tío de las sombras? Sí ¿Por qué se ha puesto del lado de Gunhaler? Porque son una buena persona Yo, yo, yo Es que, es que Eh, eh, eh Ni peleas ni nada, eh Aquí Mario Bueno, tenemos que darle las gracias Porque al fin y al cabo Nos ha ayudado Mira que Eh, me da un poco de verboja Eh, volver a decir esto Mario ¿Me dejas ser tu amiga, cariño? Hombre, por supuesto Mi mano se ha unido al equipo Formalmente ahora Y... Uy, cuidado, cuidado Que se larga No, no, no Aquí tienes, cariño Turudurú Y aquí tenemos El cristal estelar Rojo, chicos A ver qué poder me da este Su poder estelar es el 5 Mario aprendiendo de la habilidad Ataque estelar Uh, os tengo que probarlo, eh Tu, 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 tu Fin del acto Bueno, bueno, bueno Este me gusta porque Obtenemos a Villana Pero no me gusta eso de ir Para allá y para abajo Vale, a ver Mario ha derrotado a Romper Recuperando así Su cuerpo y su nombre La búsqueda de los cristales estelares Ha pasado al... Ha pasado el Ecuador Eh, con 4 de ellos En poder de Mario Ya solo quedan 3 más Para recuperar Por recuperar, perdón Además se ha incorporado al equipo Viviana Dispuesto a ayudar a Mario En su viaje Por cierto Eh, que habrá sido de Maruja Y Peruja Y de Rumpel Tras su vida Quién sabe, quién sabe Hombre, por supuesto Vamos a guardar ya Vamos a usar a... ¿Quién era? Bowser o... O Paige La primera No me acuerdo Tú, 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 tú Ah, bueno, no Vale, seguimos con la historia Eh, sí que tarda ese Pánfilo A saber dónde se habrá metido El condenado Vaya Vaya, vaya Bueno Bueno, bueno ¿Qué ha pasado ahí? Ay, madre mía Es verdad que Ellas han perdido la granada No sé si Viviana En su momento Se la dio la granada A ellas Así que a lo mejor La tiene Viviana Así que ¿Lo has confirmado? Sí En efecto La investigación Que hemos estado realizando Sobre La gran puerta Indica que Tal como apuntaba Peruja El poder del sello Se está debilitando Vale, eso es solamente Porque vamos recuperando Los cristales estelares Se acerca la hora Pronto nos haremos Con el tesoro de la leyenda Esa forja oscura Que se oculta Tras la gran puerta Escúchame bien Quiero que Se le conceda La máxima prioridad A la búsqueda De los cristales Y por supuesto También creo que Le quieres a Mario Madre mía Me quieren matar A sus órdenes Me quieren matar Chicos Tengo miedo Cuando tenga ese poder En mis manos Subiré Al mundo En el terror Más absoluto No habrá nada Ni nadie Que pueda detenerme Tendrán que rendirse Sin remedio Madre mía Madre mía Y entonces aprovecharé Para construir Un mundo nuevo Un mundo perfecto Ideal Y maravilloso Concibido por mí Y ante todo Para mí Madre mía Que egoísta Madre mía Es decir que quiero un mundo Para él solito Y reinar Madre mía Bueno aquí está A ver Ya vengo directamente Meno mal tú Me has llamado Him ¿Qué te he llamado? A ver ¿Qué vas a pedirme hoy? Buf A saber Que baile Que me disfraje O ahora Que eres que te cante Mira No salía mal Que cantases Eso ya no me importa Porque una duda Me atormenta ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Habla 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 Te pasa algo Him No pareces El mismo De siempre No O sea Un poco Más triste La verdad El del ordenador Cumplir órdenes O proteger tu mundo ¿Qué debo hacer? Vaya dilema Si yo existo Es gracias A una persona Pero quisiera Consagrar Mi existencia A otra Y por eso ¿Qué se supone Que debo hacer? No sé Escucha A tus Ciruitos ¿Qué querés decir? No No es nada No te preocupes Solo es que Noto una sensación Angustia Cuando me preocupo Por ti Oh Qué bonito Bueno Hoy jugaremos A preguntas y respuestas Oh bueno Mira un concurso Chicos A preguntas y respuestas Así es Deberás responder A las preguntas Que te formule Si respondes 5 preguntas Correctamente Te dejaré enviar Un mensaje Como siempre Bueno bueno Aquí ven esto así Tanto de repente Mira porque se aburra El ordenador Allá va la primera pregunta ¿Qué ocurrirá A reunir los siete cristales estelares? ¿Se concederá un deseo? ¿Se abrirá la gran puerta? ¿O se recibirán mil monedas? Uy yo quiero esta Pero no Se abrirá la gran puerta Respuesta correcta Sigamos con la segunda pregunta Perfecto Aquí falta la musiquita ¿Eh? ¿Cuál es el objetivo Que se propone Su excelencia El Xenor Xenor? ¿Dominar el mundo? Sí ¿Hacerse millonario? Esta Esta O convertirse en superhéroe Oh Madre mía Esta sería genial Pero no Es dominar el mundo Respuesta correcta Vamos por la tercera Pregunta ¿Qué es en realidad El tesoro de la leyenda Oculta Tras la gran puerta? Oh Pero si Esto Vamos Responde ¿Qué es en realidad Si el tesoro Bla 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 Vale Continuamos con la cuarta Y ante la última pregunta ¿Qué pretende hacer el Xenor 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 con ese espíritu? ¿Cuidarlo como una mascota? ¿Resucitarlo? ¿O tareas de voluntariado? Bueno, bueno Está claro Cuidarlo como una mascota No Resucitarlo Respuesta correcta Y la contación La quinta Y última pregunta chicos ¿Ganaremos el concurso? ¿No seremos de viaje? ¿Qué pasará? ¿Qué resulta absolutamente necesario Para volver A encerrar a ese espíritu? ¿Una espada legendaria? ¿Un exorcismo? Ojalá ¿O los cristales estelares? Pues chicos La respuesta es Un exorcismo No Los cristales estelares Respuesta correcta Has respondido todas las preguntas correctamente Y Presenta Pace Has ganado un viaje a Hawái No, no, hombre, no Ahora puedes utilizar mi comunicador Ojalá, eh Ojalá se gana un viaje Pero, pero Him ¿Seguro que Está bien que me hayas contado todo eso? Sí, hombre Me aburría Y mira No sabía qué hacer Por favor Escribe el mensaje Que quieres enviar Madre mía Tú Mira Mira Me Me ha gustado este concurso Eh Ya está Ya está Puedes mandarlo Pues ahora El siguiente cristal Creo que tenemos que viajar al mar Si no recuerdo mal Eh Mensaje enviado Bueno Bueno Eso es todo por hoy Ya va siendo hora De que vuelvas a tu habitación A su suerte ¿No es señor? Mira, se va preocupada Eh Gracias Eh Aunque sigo pensando Que eres un ordenador Un poco raro Señor Oh, madre mía Señor Madre mía Que bien suena eso Buenas noches Princesa Un poco raro Pero mira Me ha gustado Y ahora chicos Toca Bowser A saber dónde se ha quedado El pobrecito A ver En la ciudad Yo no creo Porque ya Ya estuvo él Aquí Así que solamente Iremos al A pita sombrilla Con él Ah no Pues mira Ciudad Ojo Bueno Bowser Viajará en Dirigible Ha llegado a mis oídos Que en Ciudad Ojo Se oculta algo de valor Así que Nos iremos ahí Montados en el dirigible A ver A ver Que le pasa A ver Su billete Por favor A ver Un billete Para su bileja Y otro Para una chica Madre mía El rey Bowser Y una vieja Subida En una escoba Voladora Una vieja Ay pobrecito ¿Dónde vas? Que te va a atorpella el tren Hay que ver Que tipo tan antipático Pero bueno Bueno ¿Dónde está Bowser? Eh Cáspita ¿A dónde ha ido su bileja? Pues no sé Se se ha alargado Sin más Ala Busca, busca Uy Mira Bowser Por lo menos Los viajes Los tiene gratis Se va con su máquina voladora Ja 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 Yo me adelantaré Con ese juguetito Eh ya Ya he viajado A Ciudad Ojo De incógnito Así que conozco El camino Tú subes al dirigible Y así aprovecharás Para descansar un poco Oh mira Que amable Hola Que mareo Y para abajo Me da penita Espera un momento Subileja No se vaya Ah y eso Que había preparado Una merienda especial Para el viaje Hombre descansa Hombre que te lo mereces Y va a ser nada Se va volando Mira que contento Se ve ahí con el sol Ahí el vientito Ahí que le da en el pelo Y todo Y a ver vamos Ah lo controlo yo Ah no no perdón Perdón Uy Bueno bueno Que se te ha quedado Sin gasolina ¿Cómo es posible Que esto falle? Eh que no has puesto gasolina Guau Vamos a ver Al agua más 2 Adiós Cate pop No os preocupéis Que Bowser es un gran nadador No os preocupéis